Digo, ve, 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 haz ejercicio en la casa, ponte a subir y bajar las escaleras. ¿Quieres que hacer ejercicio? Es hacer el que hacer. No digas, mamá, no mueres, mamá. Yo digo que bajes las escaleras y las subas. Sube las 100 veces y te vas a cansar. Mamá, me lo voy a decir, ya voy en el piso. De eso se trata. Mamá, no quiero imaginarme. Estoy imaginándome o haciendo ejercicio. No puedes hacer las cosas a la vez. O si te pones a barrer, haces ejercicio con las manos. No, siento. En el gimnasio, ¿qué vas a hacer? A ver. Bicicleta. A ver, así ponte a hacerle así. Si necesitas que vayas al gimnasio, que lo hagas así, ¿verdad que sí? No digas, mamá. No sé, ¿cómo voy a hacer esto? A ver, hazle, hazle. Haz eso durante media hora. A ver, mi mamá, sí, esto está bailando reggaetón. Pero hazlo encerrado en el mal. Hazlo encerrado en el mal. ¿Por qué te pones extensiones? ¿Por qué? ¿Por qué te ponen más brazos a las malgas? ¿Por qué me pongo extensiones? ¿Por qué te pones? Porque está bien pinche calva. Dile la verdad, no tienes pelo. A ver, sí tengo, pero tengo falso crecimiento. Tienes lento crecimiento. O sea, no te crecieron ni las chichas, por eso te molestas el burro. Ay, ¿qué es? Tira. Lipos para jeros. No. Yo no. Sí.